La República Dominicana tiene pocos acontecimientos tan bonitos como lo que fue Marcha Verde y yo nada más le voy a decir uno yo fui, soy periodista pero no en ejercicio ejercí el periodismo por casi 40 años en todas las encuestas que se hicieron en los últimos 30 años antes de Marcha Verde cuando se les preguntaba a los dominicanos ¿cuáles son los principales problemas del país? la corrupción nunca apareció entre los primeros tres nunca hasta que llegó Marcha Verde entonces la gente entendió con Marcha Verde que la corrupción es el problema fundamental de este país que si aquí hay problemas de seguridad que si aquí hay problemas de salud que si aquí hay problemas de vías de comunicación problemas de lo que sea tienen que ver con todo lo que se han robado y creo que Marcha Verde ha sido el más luminoso ensayo de un pueblo ahí estábamos todos incluso corruptos porque conmigo marcharon al lado mío yo vi este tipo de tiene valor pero al lado y ahí estaba de la derecha de la izquierda todos pero fue un grito y yo les digo a ustedes ha valido la pena y nosotros tenemos un gobierno actualmente que para mí tiene tres elementos que se parecen a eso el presidente de la república que usted puede tener lo que tenga lo que sea con él pero hasta el momento no ha aparecido nadie que le que le haya señalado un hecho bochornoso ni que tenga a sus familiares ni socios haciendo negocios tiene contrataciones públicas que no será perfecto pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo para transparentar las compras públicas y tiene algo que este país pidió durante tantos años tiene un ministerio público encabezado por dos mujeres donde no hay negocio la gente pueda tener la idea que tenga de Miriam o de Jenny Berenice pero nadie nunca ha podido señalarla como que vendieron a nadie y para mí eso es un resultado de Marcha Verde de esta manera que dio Marcha Verde para mí exige que no hay